Música Familiares de desaparecidos solicitan a la Fiscalía que en la segunda fase de búsqueda en la escombrera incluyan más testimonios de ex paramilitares y otros testigos que proporcionen información y coordenadas verídicas que permitan hallar los restos de las víctimas mortales de la desaparición y el conflicto, así como nuevas investigaciones. La búsqueda de cuerpos se extenderá a otras zonas de la ciudad como el Cementerio Universal, donde hay alrededor de 3.000 NN enterrados. La alcaldía de Medellín está analizando esta segunda fase, que tendría una inversión de 750 millones de pesos. Se espera que inicie en febrero y será liderada por la Secretaría de Inclusión Social y Familia.